A las 12.45 de este 13 de febrero, el mandato de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno ha quedado absolutamente sentenciado. Quedan aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de presupuestos. El rechazo a los presupuestos que ha presentado, precisamente por aquellos que le dieron la posibilidad de ser presidente, aquellos que apoyaron su moción de censura, lleva inexorablemente a que haya que convocar elecciones. No ha sido por los presupuestos, sino que la gravísima crisis que vive Cataluña y, por tanto, el resto de España, ha llevado a este desenlace. El experimento de la moción de censura ha durado ocho meses, solo ocho meses, en los que ha habido muchas negociaciones, muchos intentos por consolidar una nueva mayoría, en la que estaba el PSOE, estaba Podemos y estaban los independentistas. Pero esa mayoría ha llegado hasta aquí. La mayoría ya no da para más y el Gobierno va a tratar de buscar una nueva mayoría en unas elecciones que son muy arriesgadas, que nadie sabe cómo van a salir y que podrían dar paso a un gobierno de derechas, a un cambio de gobierno, pero que el PSOE ha decidido que ya no aguanta más y que es mejor hacer elecciones cuanto antes que seguir en un deterioro de sus expectativas. El Gobierno, por su parte, tendrá que asumir el desgaste de una negociación presupuestaria en la que aceptó como elemento negociador una crisis territorial sin precedentes y un juicio por el proceso independentista que se le escapaba de las manos. Pero la pregunta es, ¿esa convocatoria electoral, ese resultado electoral nos sacará de la incertidumbre y la inestabilidad a los españoles? Hay muchas dudas, porque para empezar hay que reflexionar, ¿habrá gobierno inmediatamente después de esas elecciones? No parece, porque si las elecciones se celebran, como nos han dicho a finales del mes de abril, serán tan solo a cuatro semanas de otra convocatoria municipal, autonómica y europea. Y ningún partido querrá retratarse en una alianza de gobierno hasta que no acaben esas elecciones. Y la historia se repite. En 1995, si vemos los titulares de aquella época, se decía Puyol deja caer a Felipe González. Tampoco le aprobó los presupuestos y hubo elecciones. El PSOE las perdió. Señor Sánchez, ¿está convocatoria elecciones? ¿Está convocatoria elecciones? ¿Eremx? Gracias por ver el video.